Una nueva derrota de visitante consiguió Deporte Santa Cruz, esta vez en el Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla, donde cayó por dos goles a cero ante el elenco metropolitano por la duodécima fecha del torneo de segunda división. El desnivel a favor de los dirigidos por Nelson Cosio llegó en el segundo tiempo, con los tantos de Matías García a los 49, y de Marcelo Ibáñez a los 73 minutos. Partido en el que Deporte Santa Cruz mostró un muy bajo nivel de juego, reflejado en las pocas ocasiones de gol que se generó. Esto ya tiene molesto a los hinchas santacruzanos y muy preocupado al cuerpo técnico por el pobre rendimiento mostrado en la región metropolitana. Con el triunfo, el cuadro Potro escaló en la tabla de posiciones al quinto puesto, mientras que el elenco unionista salió de los puestos de Liguilla de Ascenso al quedar en la sexta plaza con 15 unidades. En el resto de los resultados de esta jornada, destaca la caída del trasandino en los Andes ante el puntero Naval, la caída también del local de San Antonio unido por 3 a 1 ante Deportes Valdivia, y la goleada que le propinó en San Fernando la pintana al elenco de Colchagua. En la décimo tercera fecha, correspondiente a la última de la primera rueda del torneo, Naval recibirá a Deportes Melipilla, Mejillones chocará contra Sandino, Valdivia recibirá a Colchagua, Lota Schroeger jugará con San Antonio unido, Deportes La Pintana chocará ante Deportes Sovalle, y al mediodía del domingo, Deportes Santa Cruz recibirá en el Joaquín Muñoz García a Mayenco unido.